Para reducir al máximo la movilidad de la población y, con ello, la expansión del virus COVID-19, autoridades de Quintana Roo han emprendido acciones inflexibles como la clausura y retiro de permisos a negocios y establecimientos que no están considerados dentro de las actividades esenciales. Entre estos establecimientos está la venta de bebidas alcohólicas, por lo que en recorridos emprendidos desde el martes pasado se han clausurado ya medio centenar de expendios y restaurantes que operaban fuera del horario restringido. El gobierno estatal fue firme al comunicar que quienes incumplan con estas disposiciones les retirarán sus permisos de manera definitiva. La restricción para la venta de bebidas alcohólicas contempla su suspensión de las 17 horas y hasta las 9.59 horas del día siguiente, de lunes a domingo, en los 11 municipios de la entidad. Los operativos y recorridos se llevan a cabo en todos los municipios, desde poblados mayas como Tijcacal Guardia hasta corredores turísticos y zonas hoteleras.